Pacto histórico rechazó la decisión de la Cámara sobre Edmundo González en Venezuela La bancada rechazó la aprobación de una proposición que pide al presidente Gustavo Petro reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Argumentaron la importancia de respetar la autodeterminación de los pueblos y afirmaron que no es competencia al Congreso colombiano declarar al presidente de otro país. Este martes los miembros de la bancada del Pacto Histórico manifestaron su rechazo a la aprobación el pasado lunes de una proposición en la plenaria de la Cámara que solicita al presidente Gustavo Petro declarar a Edmundo González como presidente de Venezuela. En su comunicado los congresistas argumentaron que es importante respetar el principio de libre autodeterminación de los pueblos y enfatizaron que las diferencias internas de un estado deben resolverse en el marco de su propia institucionalidad. La comunidad internacional no puede ni debe incidir en las situaciones que son del exclusivo resorte interno del pueblo venezolano y menos aún tratándose del reconocimiento o no de una elección presidencial que compete a las reglas democráticas internas de cada estado. Se lee en el documento. El Pacto aseguró, como lo hizo el lunes el presidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca, que no es competencia al Congreso declarar quién es el primer mandatario de los venezolanos. No corresponde pues ni a este órgano legislativo colombiano ni al señor presidente declarar quién es el presidente electo de otro país, aún con las reservas o diferencias que se tengan frente a lo sucedido en el evento electoral reciente de Venezuela, dijeron los congresistas petristas. Abogamos porque el pueblo venezolano pueda resolver los inconvenientes que vive hoy en el marco de su democracia sin que ningún país extraño desconozca los mecanismos internos de resolución de tales conflictos, concluye el comunicado. Gracias. Gracias.